El dopado no necesita el entreno para generar anabolismo. El anabolismo es inducido por los fármacos. ¿Es que no habéis ido al gimnasio vosotros antes del verano o qué pasa? Cualquier ningún guía hace... Como un pollo. Se mete ahí un poquito de bistro y hace... El músculo gana mucho más fuerza, mucho más rápido de lo que lo hacen las estructuras pasivas. Y ahí es donde te rompes el bíceps y esas cosas. Te viene el típico ciclado y te dice, esto yo paso, yo no voy a esperar 10 años para ponerme fuerte. Claro, ¿y qué vas a hacer? Me voy a ciclar. ¿Y luego qué? Este es un problema del homer del mañana. ¿Qué es más importante, la dieta o el entreno? 80-20, no, 70-30. 100% el entreno. Claro, cuando vamos a ver la gente que hace Blast & Cruise, pues claro, bueno, si tu esperanza de vida quieres que sea entre 49 y 59, vamos a ver si... Ojalá Villano-Bizner los pase este rango, pero bueno, que me daría mucho miedo. Pues yo tengo 43 y pensar... Bueno, 42, voy a hacer 43 ese año. Y pensar que voy a dejar mi hijo huérfano por sacar 50 de brazo me parece muy estúpido, sinceramente. Bueno, como Homer Simpson. ¡Es un problema de Roberto del mañana! ¡Dame foto por Instagram! ¡Mirad a todos los likes! Hay tal desconocimiento sobre el culturismo dopado, el culturismo natural, que es que no entendemos realmente por qué es tan importante hacer esa separación. Lo has hablado antes que ha habido, pues que hay un lavado cerebro colectivo y parece que nosotros hacemos esto para dar por saco. Pero es que, aparte de dar por saco, que nos encanta, es porque realmente queremos educar a la gente a que entiendan las diferencias. Porque entender las diferencias es clave para saber lo que tengo yo que hacer. Y por qué hay tantos mitos como lo de meterse comida por un tubo y tal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los esteroides? O sea, los esteroides es que bloquean la acción del cortisol. Por lo tanto, tú puedes entrenar mucho más, tanto a nivel físico y puedes estar mucho más expuesto a estrés neurológico. O sea, el cortisol no puede actuar porque los esteroides compiten por los mismos receptores. Entonces, es como que el esteroide ocupa el lugar del receptor y el cortisol no puede ser captado. Elevas la síntesis proteica todo el día durante el ciclo. O sea, estás todo el rato en anabolismo, no existe catabolismo y entonces, y afecta el ratio fuerza músculo-tendón. Y eso es importante. El músculo gana la fuerza mucho más rápido de lo que lo hacen las estructuras pasivas. Y ahí es donde te rompes el bíceps y esas cosas. ¿Vale? Entonces, cambia drásticamente los tiempos. Por eso he dicho, no se uno se topa para conseguir el look, sino para conseguirlo más rápido. Y facilita la pérdida de grasa. Entonces, cambia todo, todos los parámetros. Así que, un atleta natural, la única oportunidad que tiene para generar crecimiento es con el entrenamiento. Por eso el entreno es lo más importante. ¿Os acordáis de las típicas discusiones? ¿Qué es más importante, la dieta o el entreno? 80-20, no, 70-30. 100% el entreno. Porque tú puedes comer mierda y entrenar muy bien y serás un gordo fuerte. Pero si comes perfecto y no entrena, pues eres un flaquí flojo. O sea, quiero decir, no estamos hablando a nivel de salud, ¿vale? Estamos hablando a nivel de crecimiento. El estímulo, número uno, es el entreno. Luego podemos hablar de cómo hacer que ese estímulo sea la mejor condición posible. Entonces vienen todos los factores de hábitos que hemos hablado antes. Pero tenemos que entender que la única oportunidad de generar crecimiento es cuando entrenamos. No durante el entreno, sino el estímulo y luego la recuperación. Y ahí está el tema, la clave. Y segundo, evitar lo que inhibe la síntesis proteica. Es decir, ¿qué es lo que inhibe la síntesis proteica? Pues cortisol. Entonces, por eso decía, control del estrés también. Y la enzima de la pica. Entonces también está relacionado con la ingesta de carbohidratos. Por eso, uno de los fallos, entre comillas, para los que quieren ganar masa muscular, vuelvo a repetir. Ya no estamos hablando por el público general, que mejor que coman más verdura y ya está, ¿no? Pero los que entrenamos y gastamos y hacemos deporte, tenemos una demanda de glucógeno y queremos ganar masa muscular, es importante la ingesta de carbos. Y durante mucho tiempo, pues siempre se ha visto esa relación de carbos malo, carbos malo, ¿sabes? Y entonces, claro, la gente pues va a medio carbos, va a medio glucógeno, va a medio crecer y va a... Ah, siempre va a estimular más el cortisol y la enzima de la pica. Entonces, si yo me paso de volumen de entrenamiento, si yo, como hemos dicho antes, tengo todos esos estilos, ese círculo de visión, yo no voy a optimizar esa estimulación y esa recuperación posterior. Pero, todo esto es problema, por eso el cultivo natural es mucho más científico, por eso es mucho más complejo, aunque es simple, porque os he dicho, al final son cuatro cosas que tenemos que hacer bien, pero hay que hacerlas bien. En un dopado, ¿qué más le da? O sea, quiero decir, el dopado no necesita el entreno para generar anabolismo. El anabolismo es inducido por los fármacos, para empezar. Por eso hay estudios que demuestran que se gana masa muscular sin entrenar. Que a mí me dan mucha baza con eso, que... Ah, que el estudio es ese, entonces... Lo llevan al extremo, ¿no? Falacia del espantapájaro. Entonces yo me meto a esteroide y me voy al Mister Olimpia. Nadie ha dicho eso. Carajo, igual que os he dicho antes, si uno está desnutrido y come más proteína, gana masa muscular sin entrenar. También, ¿qué significa? ¿Que eso va a seguir luego siendo campeón del mundo del culturismo natural? No, pero cojones, que una cosa no quita la otra. O sea, que el esteroide por sí solo genera crecimiento muscular sin necesidad del entreno. ¿Por qué? Porque estás en anabolismo constante. A ver, respecto a eso, Villano Fitness mismo dijo que cuando dejó de ser natural y se mostró a meter en el aciclado, fue cuando peor hizo las cosas. Sí, sí. Y fue cuando empezó a crecer un... Vamos, pareció chungorila. Pero escúchame, que no hace falta que venga un canal fitness. Que no, todos los ciclados en playas. ¿Es que no habéis ido al gimnasio vosotros antes del verano o qué pasa? Cualquier ningún guía hace... Como un pollo. Se ve ahí un poquito de huistro y hace... Y luego, otra vez para atrás. Porque esa es otra cosa. Dice, es que a mí todo ese rollo del culturismo natural... Y yo no quiero esperar 20 años para ponerme fuerte. Yo me quiero poner este año. Digo, vale. Perfecto. ¿Y luego qué? Porque lo que no sepas construir de forma natural, no lo vas a construir cuando dejes de ciclarte. Así que lo que estás haciendo es un pacto con el diablo de que te vas a ciclar toda tu puta vida. ¿Eso es lo que quieres? Porque esto no se trata de... No, hombre, si eso fuera que me meto un ciclo, me pongo así y luego ya está. Que eso es lo que creen los ninis. Eso es lo que creen los niñatillos, a los que le venden el primer ciclo, es... Nah, solo una vez, pa' probar. Pa' probar. Los cojones pa' probar. ¿Por qué? Porque luego, ya está, ya nunca vuelve a ser igual. ¿Por qué? Porque cuando lo dejas, se da todo. Y entonces, la gente te dice, ¿qué te ha pasado? Te veo flaco. ¡Ostras! Me meto otro ciclo, entonces. Pero claro, me lo tengo que meter más fuerte. ¿Por qué? Porque ya no me agarra. ¿Por qué? Porque también los receptores... No se saturan ni todo el rollo, pero no te pega igual. Y entonces te tienes que meter más, y luego más, y luego más, y luego vuelve a bajar. El otro día está moviendo... Bueno, mirar en Netflix el documental de Calum Bonmonger, ¿cómo se llama? Bonmonger. Bonmonger, unbreike, 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 no sé qué, unbroken. Vale, miradlo. Miradlo el cabrón. Un tío, así, un puñetero, armario empotrado, que se rompe el bíceps y sale después. Tío, he hecho un flaco, pero he hecho un flaco, 22 kilos de cortar los fármacos porque se ha lesionado el bíceps. ¿En serio? ¿En serio? Me hace mucha gracia porque cuando nosotros hablamos de estilo de vida, del tiempo, de tal, de que si cuatro kilos al año, te viene el típico ciclador y te dice... Esto yo paso, yo no voy a esperar diez años para ponerme fuerte. Claro, ¿y qué vas a hacer? Me voy a ciclar. ¿Y luego qué? Preguntar eso a la gente. ¿Y luego qué? Entonces hacen como Homer Simpson, ¿no? Lo de, lo de, me voy a tomar, me voy a tomar este, esta vodka con, con este bote de un kilo de mayonesa. Y dice March, y dice, escucha, que eso te va a hacer tan mal. Este es un problema del Homer del mañana. Claro, tío. O sea, o sea, homo sapien sapien, ¿sabes? Es que piensa lo que piensa. Tío, es que mañana qué. Mañana qué. Es que es que de su normal retrasado es que pensar solo en ahora. O sea, tío, es que tu cuerpo es el único lugar donde vas a vivir para siempre. Más te vale la pena cuidarlo. ¿Para qué? Para un poco más de bíceps. ¿Para qué te digas? Lo has puesto muy fuerte. O sea, y luego la semana después te dices, has cortado un ciclo, ¿eh? Te veo flaco. Y entras en esa vorágine de por vida. Estamos locos. ¿Qué os pasa, tío? Si es de verdad. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona que está usando? Pues no necesita el estímulo del entreno. Pero lo que necesita es simplemente llevar nutrientes al músculo. ¿Por qué nutriente? Porque claro, porque está la sangre ahí. Entonces, esto tenemos a volar nubes. Y entonces, claro, vamos a llevarla a sitios. Entonces, a bombear. A bombear, a generar hipertrofia localizada. Entonces, hago así me crez aquí, hago así me crez acá. Hago un poco aquí, un poco allá. Y entonces, ¿habéis visto entrenar los dos paos? Que hacen tensión continua así. Y dicen, ¿pero qué hacen? Pero si la ciencia además ha demostrado que el recorrido es clave. ¿Por qué entrenan así? Porque le da igual la tensión mecánica. Lo que busca es estrés metabólico. Hinchar. Y sobre todo, de esa manera también mueves menos peso. Y así, a mover menos peso, genera mucho estrés metabólico en el músculo. Con menos carga en las articulaciones. ¿Cuál es el problema de cargar las articulaciones? Cuando tienes la fuerza que se dispara un 300% de golpe. Que te rompes. Y la mayor parte de los culturistas, yo conozco unos cuantos en Mallorca, pectoral reventado, el otro pectoral operado, el bíceps desprendido, no sé qué. Hace peso muerto, se le arranca el bíceps. Y dice, pero ¿qué? Y dice, cuidado con el peso muerto que se te va el bíceps. Digo, ¿a quién? ¿Qué estás hablando? O sea, que ¿dónde has visto tú los músculos que saltan? ¿Qué dices? O sea, que no digo que uno no pueda tener una lesión, pero por favor, por el amor de Dios. Estas cosas pasan porque de repente eres capaz. Que es lo que decía Villano Firner, el efecto antigravitacional. Que de repente decía que le había metido 180 kilos de press bank, que lo había movido en su vida y se puso a bombear. Por haberme empezado a tomar tres bolonas de una semana a otra. Es que te explota la cabeza. Y luego te dice, no, es que hacemos el mismo deporte. Es que, no, solo hacemos lo mismo. A todos nos gusta lo mismo. Lo que pasa es que nosotros... Un 5% de... Y claro, ¿qué pasa? Que... Entonces, claro, lo que vas a hacer es evitar cargas elevadas. Porque los esteroides de por sí aumentan drásticamente la activación del sistema nervioso y la activación de fibras. No necesitas hacer esa trampa que os he muestrado antes. Porque el esteroide por sí solo te permite tirar más, activar más y crecer más. No necesitas nada de eso. Entonces... Y entonces, ¿qué vas a hacer? Pues bueno, aprovechar el ciclo y meter cuanto más volumen, intensidad, ejercicio, variación del ejercicio. Y todo el día en el gimnasio porque hay que aprovechar el ciclo y generar cuanta más masa muscular posible. Y comer cuanto más posible. Y toda la... Abre el carburador, a todo gas. Porque claro, porque tienes la química que te tienes que soportar todo eso. Pero lo más importante, el cortisol y la miostetina se ven inhibidos directamente por los esteroides. Por lo tanto, no es un problema nada de eso. ¿Cuál es el problema de esto? La gente siempre piensa que el problema de los esteroides es que te tocan el eje. Es que luego te quedas sin testosterona toda la pesca. En realidad, hay una atención demasiado exagerada sobre la importancia que tienen las hormonas en rangos fisiológicos con la masa muscular. Hemos visto, tanto a nivel de competición, de culturismo natural, como aunque tengamos una bajada de testosterona, eso no afecta a la puesta en escena y que estés mamadísimo e incluso puedas progresar. Y hemos visto en estudios en ancianos que viejetes con la testosterona por los suelos tienen ganancia de masa muscular igual que un joven. Entonces, ¿por qué? Porque hay factores de crecimiento intrínsecos en la musculatura por la acción mecánica. Es una respuesta fisiológica. Al crecimiento por el estrés mecánico en el músculo. Claro que la testosterona es importante, pero en rango fisiológico no lo es tanto. Claro que si me meto 10 veces más de los rangos fisiológicos, entonces crezco, pues que sí. Pero bueno, por los mecanismos de antes. En realidad, lo que pasa es que la gente, cuando usa sustancias dopantes, tiene esto. Hemos dicho antes que el cortisol no puede hacer su trabajo. Y entonces, el cuerpo, pero sigue produciendo cortisol. Porque no está haciendo su trabajo, entonces produce más cortisol, más cortisol. Pero se queda una, ¿cómo se dice? Una hiperproducción de cortisol que puede llevar a varias cosas. Muy parecido al diabético con la insulina. O sea, puede llegar a haber resistencia a una hiperproducción crónica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando termina el ciclo pierde toda la masa muscular, no tanto porque tiene menos testosterona, sino porque tiene el cortisol por la nube. Y esto, creo, que es uno de los motivos por los que la gente que toca esteroides, luego se ve perjudicado en su máximo potencial de desarrollo natural de por vida. Porque sin esteroides se quedan, no es que aunque recupere el eje, se queda una hiperestimulación del cortisol crónica que hace que luego le cueste muchísimo generar ese anabolismo de forma natural. Y entonces te viene el típico ciclado y dice, no, es que yo, eso nunca lo he visto, no he visto nadie que haya conseguido eso físico de forma natural. ¿Tú cuánta gente conoces que ha intentado seguir creciendo, creciendo, creciendo sin tocar nada de fármaco durante 20 años? Yo no conozco ninguno. Entonces, claro, ahora empezamos a conocer a gente por el tema del circuito internacional, las redes y tal, pero realmente es un fenómeno nuevo. Porque todo el mundo pasaba por el aro. Entonces, si se quedan tocados, ¿qué? Entonces, pero lo más importante es que hay varias cosas, varios factores claves, sintetizando un poco, porque este es un tema que podríamos estar aquí hablando mil años, de receptores beta adrenérgicos dopaminérgicos y que significa que por un lado hace que tu cuerpo capte más adrenalina por lo tanto tienes más agresividad entrenando y te da una sensación de superman o sea, tu cuerpo capta más dopamina y serotonina por lo tanto te sientes bien te sientes superman eres la hostia y por eso te abres un canal de youtube y le dices te topaos todos porque esto es la polla te sientes superman vale, mola, guay llega la kriptonita que quiere decir la kriptonita que todos estos estos cambios a nivel de neurotransmisores se quedan alterados después del ciclo durante tres veces el tiempo de suministración del ciclo, es decir que si tú te haces un ciclito de tres meses luego igual que estás año y medio con una regulación a la baja de todo eso lo cual te hace que tengas falta de motivación incapacidad de experimentar placer falta de libido falta de autoestima ansiedad, depresión y hay muchos que acaban suicidándose pero esto lo ha solucionado ya vi ya no no deja de ciclarse nunca hasta que la muerte no se pare o sea ojo ojo cuando hablamos de adicción cuando hablamos de adicción a los fármacos hay factores psicológicos de que oye te estás quedando flaco pero hay factores fisiológicos de alteración de 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 los lo diré neurotransmisores por el que volver a tomar y entrar en esa trampa y no salir nunca es muy fácil y de eso no se habla y de todos los problemas relacionados ya no solo con con efectos secundarios por el uso de esteroides sino que pasa después ¿vale? entonces ostras yo flipo esto es lo que tú dices entonces la solución es Blast & Cruise entonces claro cuando vamos a ver la gente que hace Blast & Cruise pues claro bueno si tu esperanza de vida quieres que sea entre 49 y 59 vamos a ver si ojalá Villano-Firner los pase este rango pero bueno que me daría mucho miedo pues yo tengo 43 y pensar bueno 42 voy a hacer 43 este año y pensar que voy a dejar mi hijo huérfano por sacar 50 de brazo me parece muy estúpido sinceramente bueno como Homer Simpson es un problema de Roberto del mañana jajajajaja dame foto en Instagram mira cuantos likes desliza y patrocinio de 20% en una caja de pino toma por culo ¿sabéis cuál es lo más gracioso de todo esto? es que ¿sabéis cuál es lo más gracioso de todo esto? que ahora esto lo sacamos en redes sociales y me ponen a parir pero es que sentido común pero es que de verdad porque estamos en la vida real o que ¿qué cojones nos ha pasado? es que claro luego ¿cómo vamos a conseguir que la sociedad nos vea como profesionales? que la sociedad entienda que esto es salud que la sociedad nos quiera pagar dinero para que les asesoremos pero si somos unos putos vigoréxicos frustrados amargaos que no tenemos ni dos neuronas comunicándose hacen así pum pum como Pac-Man de un lado al lado del cerebro es que es muy fuerte y hay una y hay una presión tremenda por el que el que diga esto es objeto de mofa de tal de cada uno que haga lo que quiera guau y claro por eso es tan importante que al final los que entendemos esto de esta manera y que queremos desarrollarnos de esta manera que al final somos la mayoría de la población mundial carajo pues que hagamos piña y que nos arrimemos y que nos apoyemos y por eso es tan guay poder hacer esto ahora mismo y que esté Diego tan guapo grabando esta esta cosa que estoy diciendo